Estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones de febrero y bueno, he querido traer algunas estadísticas para mostrarles a ustedes de ese proceso electoral que convoca a todos los dominicanos y dominicanas habilitados para votar. Estamos convocados 7.487.040 dominicanos y dominicanas para ese voto. Vamos a poner unas imágenes de los datos más relevantes que tiene el padrón electoral, además de estas estadísticas, de estas cifras, estos datos, pues pueden ayudarnos a comprender un poco el contexto. Tenemos 32 provincias, 158 municipios, 4.169 recintos y hay 16.032 colegios electorales. Ahí lo tienen ustedes. A mano derecha, esto es el porcentaje por rango de edad. Por rango de edad nosotros tenemos que la mayor parte de la población votante es gente joven. De hecho, el mayor segmento poblacional votante es de 17.7%. Eso que ustedes ven bien marrón. Esos son jóvenes entre 18 y 25 años, el otro 11.9 entre 26 y 30 años. Si nos vamos casi la mitad, o sea, la mitad de la población votante tiene menos de 40 años, la mitad. El otro está muy cementado. Femenino masculino, 51.1% es femenino, o sea, la mayor parte son mujeres y 48.9% masculino. Tenemos que de las mujeres es lo mismo en términos de edad. Cuando vamos a ver el padrón electoral con las mujeres por edad, que son 3.828.786, 17.7 de esas mujeres que van a votar tienen menos de 25 años. 11.9 entre 26 y 30 años. 10.3 entre 31 y 35 años. Tenemos que más de 70 años en este país vota 7.3% de la población. Es curioso porque aquí se vota por muchos candidatos muy mayores, como esto es un país de casicazgo en el liderazgo político y vemos que la representatividad que usted tiene, que más de 50 años es 8.2 entre 51 y 55, 77.3, 70 en adelante. O sea, que esa minoría ya con toda esa edad, esos gentes que están en minoría en el padrón electoral. Con los hombres pasa más o menos lo mismo. Veíamos unas estadísticas. Aquí tenemos el crecimiento, déjenme lo fijo ahí, por favor, el histórico del crecimiento del padrón desde el año 2002. En el año 2002 eran 4.792.605. Entonces, en el año 2004 el padrón se incrementó a 5.223.161, sumó 430.556, lo que representó ese año un crecimiento del padrón de 8.98. Y ahí están viendo los años siguientes, el 2006, el 2008, el 2012, el 2012, el 2016 y finalmente ahora para febrero. Febrero, este año, el padrón registra el mayor crecimiento desde el año 2002. Las elecciones de este año 2020 plantean el mayor crecimiento del padrón desde el año 2002, con 720.011 personas, que representa 10.64% en el crecimiento del padrón. Seguimos movilizando esas estadísticas para que ustedes vean otros aspectos. Ese es el histórico del crecimiento, pero además quiero mostrarles unos gráficos que vienen a continuación. Debenlo correr, no sé si está disponible, que es por provincia. Efectivamente, ahí están mirando los electores estadísticas del mes de febrero por provincia. La provincia que tiene más colegios electorales, porque tiene más electores, es Santo Domingo, con 1.665.989 electores para un 22.25%. Distrito Nacional tiene un 11.47%, 11.26% y así sucesivamente vamos viendo electores por provincia. Pero si nos vamos, la provincia que más tiene electores es Santo Domingo y la provincia que tiene menos electores es Pedernales. Pedernales con 18.968. Siempre se ha dicho sobre eso, porque nosotros tenemos, por ejemplo, un senador que representa a Santo Domingo, el distrito, donde hay 1.665.000 personas y en Pedernales hay 18.000 y usted tiene un senador para Pedernales con los mismos derechos que un senador para el distrito, que no es por segmento poblacional, sino como es por provincia. Hay países donde esto es tomado en cuenta. República Dominicana en el ámbito del Congreso no. Si para los diputados tenemos estadísticas, estas estadísticas sí son tomadas en cuenta para los diputados porque tienen una mayor representatividad por electores. Vámonos por municipio, los electores por municipio, el municipio de mayor número de electores es Distrito Nacional como municipio, porque aunque la provincia es más grande, recordemos que está dividida en municipios. Entonces el municipio del Distrito Nacional tiene 2.140 colegios y tiene 858.890 electores, lo que representa 11.47%. Le sigue Santo Domingo Este, que tiene, Santo Domingo Este tiene 715.000 electores y Santiago 591.000. Santo Domingo Este es 9.55% y Santiago 7.90. Después, con 4.68, yo, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Le sigue La Vega, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, Los Alcarrizos, Higüey, San Pedro de Macorís, Moca, La Romana, Baní, Bonao, San Juan de la Maguana, Bajos de Jaina, Boca Chica, Suacotuy. Todo lo que voy dando están más arriba. Por ejemplo, Boca Chica, más electores que Barahona, por ejemplo, para que tengan una idea. Vamos a ver cuál es el distrito, cuál sería el municipio que tiene menor número de electores. Por municipio, bueno, el más chiquito es Mella, con 3.487. El Peñón, 3.615. Juan Santiago, Pedro Santavana, Guayabal, La Salina, Polo, Restauración, Cristóbal, Estebanía, Los Cacaos, Opostra, Río, muchos de ellos en la zona sur del país. Ahí estamos viendo otras estadísticas respecto a los recintos y demás, tal como la Junta lleva hasta el día 19 la composición de los colegios. Yo le voy a decir, ahí tenemos estadísticas, yo le estoy colgando en mi página a la gente que tenga interés de ir mirando un poco el histórico. Esto también le sirve a la gente que hace política, ¿no? Para ver dónde están los votos. Y nos sirve a nosotros los ciudadanos, por ejemplo, las mujeres, o pro señores, somos más de la mayoría. Entonces no hay mujeres para los cargos. Dicen que no tienen mujeres suficientes los partidos para llevar a los cargos porque están incluso contra la disposición de la Junta, que es 60-40 y tendrían que elegir 40%. Entonces, para los cargos no hay mujeres, pero para votar sí. Que no se nos olvide. O sea, el 51.1 para votar sí. Ahí hay muchas mujeres, pero para los cargos no hay mujeres. 48.9 son hombres. Entonces, los hombres, no, el 60 no basta. Hay mucho más que quieren. Entonces, hay un lío en todos los partidos casi sin diferencia. Ahí sí que no, usted no ve que los partidos políticos tengan una manera distinta de vincularse al voto femenino. Tomen muy en cuenta eso. Entonces, 51.1% son mujeres. Obviamente que hay que ver las agendas de sus candidatos y candidatas. Hay que ver quién va por los derechos, qué está proponiendo. Hay mucha gente que no tiene idea, por ejemplo, en su municipio, quiénes son los candidatos a regidores, que arrastran a los síndicos. Y es importante que miremos. Después vamos a ir pidiendo las listas para ir presentando en estos días, provincia por provincia, todos los días, datos del proceso electoral. Pero pregúntese si usted conoce los candidatos a diputados, a regidores, los candidatos a alcaldes, los candidatos y candidatas a las diputaciones o senadurías. Los diputados no arrastran al senador. Los regidores sí arrastran al alcalde. Y eso es importante. Usted no puede poner un regidor de un partido y un alcalde de otro. Puede votar solo por el regidor y entonces eso va al alcalde de su partido. Y si vota solo al alcalde, no está eligiendo regidor alguno. Estas son algunas de las estadísticas que tenemos. En una población también mayoritariamente joven. Estamos hablando de que la gran proporción de edad es juventud y mujeres. A ver qué nos proponen. Voy a ir a la pausa después de estos datos. Ah, bueno, quiero decirle algo. Dos cosas. Primero, la Junta Central Electoral está conformando los colegios electorales. Eso implica que necesitan personas para trabajar en esto, en los colegios electorales. ¿Cómo lo están haciendo? Yo desconozco si tienen otro mecanismo que este que les voy a comentar. Porque han llamado personas a las que conozco que tengo la impresión de que la variable que tienen en cuenta es que no está en el padrón de ningún partido, por ejemplo. Entonces han llamado personas profesionales. Conozco de profesionales que fueron convocados en el día de hoy para ir a la Junta Electoral del Distrito Nacional. Pero le ponen una hora y a esa hora no había nadie. Mucha falta de información tremenda. Le decían a usted para allá, no, eso va a ser aquí, no sabemos. Vaya a tal lugar, no vuelva para acá. Y los instructores llegaron tarde. Entonces, si la Junta Central Electoral que va a requerir de que la gente llegue a tiempo, que sean puntuales, porque para formar los colegios, esos instructores tienen que estar a tiempo. Esto no es... Entiendo que cada Junta maneja. No sé cómo lo hacen. Lo voy a preguntar a la Junta Central Electoral. Me estoy refiriendo específicamente a la Junta Electoral del Distrito Nacional, que hoy empezó ese proceso de gente que convocó por teléfono. Pero igual te decían que tú tenías que estar a las 8 de la mañana y hasta las 10 no habían comenzado. Entonces eso es muy importante. La otra es para los candidatos y candidatas, no importa dónde estén. Usted no puede usar las imágenes de personas que no... Usted no le ha pedido el permiso para usar su imagen. Es decir, si yo ahora mismo voy a decir, ay, yo soy candidata por no sé qué he puesto en el seigo y yo no puedo coger la fotografía del padre Gullón y poner... Trabajando por el pueblo, ¿no? Porque yo no tengo derecho a usar su imagen. Yo no sé si él quiere que yo lo ponga y probablemente me diga, oye Edith, yo tengo mucho aprecio, pero yo no quiero ser parte de ningún partido político, no me interesa. Mi trabajo es religioso, mi trabajo es comunitario, mi trabajo es social. Eso pasa con mucha gente. Entonces usted no puede coger la imagen de una persona en su ámbito de trabajo, bajarla de Instagram o bajarla de Facebook o bajarla de Twitter y usted decir, yo trabajando por la que soy, ¿qué hay? Se pone una foto con esa persona. O que usted un día se encontró con un chilo en la calle y usted se hizo una fotografía con Uchi y entonces usted va a hacer la campaña y usted pone la foto con Uchi, qué chulo, como que él le está apoyando a usted. Entonces no usen imágenes que ustedes no han sido autorizados porque eso incluso le puede traer problemas. Lo digo porque he encontrado una candidata de La Romana, del municipio de Villahermosa, que está utilizando la imagen de Carolina Contreras de Miss Rizos, que yo la conozco muy bien porque es una de las auspiciadoras de este programa, además es amiga mía, es una joven emprendedora, empresaria, que tiene su proyecto aquí en República Dominicana, trabaja en Estados Unidos, hace trabajo comunitario, acompaña a jóvenes, trabaja en procesos de educación y ella no está metida en eso de que un partido no. Y entonces cogieron su imagen como que ella, además como si fuera la candidata que estaba pagando el peinado que se estaba haciendo ahí. Eso no se puede hacer y se lo digo a los candidatos y candidatas de todas partes, ustedes no tienen derecho a eso. De hecho yo estoy tratando de conseguir el número de ese candidato para preguntarle, ¿no? Pero supongo que a mucha gente, por falta de orientación, porque no quiero pensar que es mala fe ni nada, yo sé que hay mucha gente que está comenzando y que está tratando de levantar cabezas, son muchos candidatos y mucha lucha, y dice, ay yo me tiro una foto con esta persona que la conoce la gente, déjame tirarlo. O coger una fotografía sin autorización, así no se se acompaña. ¿Qué me preocupa de eso? Que sea una candidata a diputada. ¿Por qué? Porque yo puedo entender que cualquier ciudadano se equivoque en eso, pero una diputada, una candidata a diputada, es una candidata a legislar, a imponer la ley y sabe que eso es un acto totalmente irregular. Así que los candidatos y candidatas, eso no se puede hacer, no voy a poner la fotografía que la tengo para no darle más publicidad a algo que es totalmente incierto. De hecho ese es el tipo de cosas que se riegan y no hay forma de recogerlo porque usted está utilizando sin el consentimiento la imagen de una persona. Me voy a ir a la pausa y cuando regrese voy a estar con el padre Miguel Ángel Gullón.